Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Comenzamos un video. Ahorita le vamos a sacar un poco a las bolsas porque mucho. Y hay casas donde hay solo un perro o dos. Y o sea, es mucho, ¿verdad? Y para que otros perritos también tengan su alimento, este, vamos a sacar otras bolsas más porque esas les echamos bastante. Ahí los chicos se están encargando de taparlas para hacer otras. Aquí están las bolsas. Los de esta pollo bolsas lo van a echar. Sí. Un poco saquen. Un poco cada bolso. Ajá. Porque la verdad que mucho. Ahí que lo echen y ahí van a sacar otras bolsas. Ah, sí, así. Así, ¿ve? Sí, porque ya nos dimos cuenta que en una casa, pues, hay... Hay pocos perros. Ajá. Hay uno o dos. Y o sea, mucho, ¿verdad? Y para que otros perritos también coman, va, como les había dicho. ¿Mita, mitad? Esto es lo que hay que para entregarlos a los perros. Y aquí hay otra bolsa. Ajá. Ajá. Ahorita vamos a gastar otro día de entrega de comida de perro. Gracias a la familia Reyes. Vamos a salir otra vez a entregarle comida a los perritos. Gracias. Ajá. A la familia Reyes. ¿Qué? ¿Ya están haciendo el reto? Ya. Ahí ya está, ¿ve? Para que otros perritos también tengan que comer. Porque si dejamos bastante, no va a rendir esto. No va a rendir. Sí, es cierto. Esa está bien compratada. ¿Aquí hay otra? ¿Y el salado? Hay otra. Sí. Ah, sí. Lo hacen de carne. De carne, de pollo. Ajá, de pollo y de verduras. Sí. ¿No la puedes gastar? Sí. Mira. Ya casi. Ahorita vas a ver para dónde vamos a ir a entregarle esa comida a los perritos. Sí. Ya no vamos a agarrar las mismas cajas, vamos a agarrar otros rumbos, dijo. Ajá. Sí. Porque, o sea, las mismas cajas como que no, ¿verdad? Porque otros perritos también quieren comer. También quieren comer. Ah, ahí vamos a agarrar. Sí. Y por eso vamos a agarrar otros rumbos. Así es. ¿Qué? ¿Qué vas a hacer ahí? Se cayeron pedazos de eso. ¿Cuántas bolsas sacaron más? Solo cuatro, Amorita. Ah, sí. Y aquí van a sacar otras, ¿verdad? Sí. Y ahí de esa de la lista van a sacar otra más y ahí hay otra más, ¿ve? Ahí está, por fin. Ajá. Ahí está. Vamos a gastar otra. Vean que esas bolsas son gruesas, ¿verdad? No se rompen tan fácilmente. Cuidado los botas ahí. Mira, mira, mira. Ya, digo yo. Ahí. Sí, ahí. Donde miremos a un perrito, o sea, un perrito en una casa, se lo damos de acá. Ay, no. ¿Con eso, no? Sí, con eso. Ahí la Elisa sacó otra. Y ahí está. Ahora, encontramos muchos perros, ¿verdad? Sí. Vamos a ir a hacer otras entregas para los perritos. Hoy les va a caer la bendición para su pancita. Gracias a la familia Reyes. Hoy vamos a salir otra vez a entregar comida. Y de ahí salimos en cuánto, porque ya casi no hay, ¿verdad? Solo esto. Ajá, y eso. Yo es que yo pensé que pesaba un quintal y no pesa, ¿verdad? No, y no tiene 45 libras, pues. ¿50? 45, ¿verdad, Diego? ¿45, dijeron? Ajá, 45. Ah, pero la señora ya nos dijo que 45 libras, no tiene mucho. No tiene mucho. Entonces nosotros vamos a agarrar rumbo a otras viviendas. Ahí está, vamos a continuar. Llegamos a otra vivienda. Ah, sí, ahí lo vas a echar. Ahí están los perritos ya listos para comer. Que no trajimos el cuacalo. Ahorita con él. Dale en el otro. Dale en el otro. Dale. Un traste para agua, ¿entendrán? Sí. ¿Anda a traer lisa? Ay, sí, de miedo. Alejese un ratito. Un ratito, un poquito. ¿Quieres comer? ¿Ves? Harina en la moto. Sí, cambio, ese sí está comiendo ahí. Ese sí está comiendo. Ese sí está comiendo. Le gusta. Cambio, el otro como que tiene miedo, digo yo. Ahí. Ahí está comiendo ya el perrito. No está. Y cambio, el otro no, ¿verdad? Tiene miedo. Ajá. Tiene miedo de comer. Sí, no come. Tal vez ya le dieron de comer, ¿verdad? Y el agua no la fuiste a traer para darle al perrito. Ahorita le traen a esas niñas ahí. Ah, tres. Gracias. Ponésela ahí, miren. Ahí ve. Hasta la cola mueve. Ay, Dios. Le va a quitar la cara aquí. Qué bueno que él sí está comiendo, ¿verdad? Sí. Buenísimo. Ya casi se lo va a terminar, ¿verdad? Sí. Sí, vos comemos. Y el otro se fue huyendo. ¿Ves? ¿Pero no quiere comer? Ah, sí. Ahí está ese perrito, pero no quiere comer. Tal vez no le gusta, digo yo. ¿Va a estar una bolsa? Pues sí. Este, ahí está comiendo ya el perrito. Este, dale, saca una bolsa y le das a la muchacha para que... Le siga dando. Y ahora te vamos a dejar una bolsa que cuando... Te hagan amres y la des. Ajá. Te vamos a dejar una bolsita. Vamos para que cuando te hagan amres y las perras se la des. Va. Ahí está comiendo. Ya casi va a terminar, ¿verdad? Ya casi. Ya casi. Termina de comer concentrado. Ahí le puse agua, pero creo que no quiere tomar. Ah, sí. No importa, vamos a comer. Está estorada. Igual yo como y como y como y hasta cuando termino tomo agua. Ajá. Ve, ya se está atorando y no toma agua. Ahí. No tomo la comida. Ah, cabal. Come el totonio. La Elisa cuando está comiendo, luego tiene que tomar agua porque no ahí se está atorando. Sí, agarra hipo también. Porque muy bebo come uno. Cambio yo, puedo comer y comer y no tomo agua. ¿Vas a ver por qué? Sí, yo sí. A veces también así agua, pero... Yo aguanto hasta que... Y ni tomo. No me hubiera costado la mar. Es que al rato. Bueno, entonces vamos a continuar con otro hogar. Así es. Gracias. Entonces, ahí vamos a otra casa. Traerlo para acá. Aquí, aquí sí hay bastantes y son bien bravos. ¿Eso qué es? ¿Los bolsos? Esos son los bolsos para verlos. Ah, sí. Por ahí ponérselos, por ahí ponérselos. Ya cuando ellos sientan el olor, ¿verdad? De la comida, se acercan. Sí, porque el perro es como sin ser. Sí. ¿Vamos a traer el otro también? Sí. ¿Solo una bolsa? Solo una bolsita. Ahí está Diego ya dándole. Ah, se fue. A ver si se acerca. Dale en el otro, porque esos sí son bastantes. Sí, pero ni uno quiere venir. Ajá. Espérate, ahí déjáselos. Ahí déjáselos. A ver si se acerca. Se fueron para allá, va. Pero sí son bien, ¿verdad? Quítate de ahí Diego. Quítate de ahí Diego. Hace tu verga. Ahí va. Ahí va. Creo que son bien, ¿verdad? Ahí está. De lejitos estamos tomando porque no podemos muertes. Ajá. Alejece, alejece. Sí, alejece. Sí, sí, sí. Pues sí, alejece. Ahí está, ve ya. Si quieres que le haces. Ya se animaron, dijo. Ya se animaron. Ya se come uno, vienen todos. Ajá. Les pusimos dos porque hay bastantes. Por si se asoman los demás. Para sacar el traste va a ser el problema. Híjole. No. Ve, bien están comiendo. Ve allá está el otro traste, ve y no. Ahí va. Aquí me toca solito. Bien, están comiendo ahí. Sí. Dice la señora que hay bastantes. Pero. Necesito menos. Ajá. Elisa, dales una bolsa. Pero no hay nadie. Ah, no hay. Pero cuando terminen, cerrar. Ajá. Aquí lo tenemos ya, pero. No quieren agarrar la bolsa. No quieren. No quieren que lo engradezca. No quieren. Sí, anda déjate la bolsa. Ahí están. Ahí tienes y me da la bolsa. Ajá. Aquí le vamos a dejar una bolsa. Bye. Mira. Ya, ya le entregó una bolsa a la bolsa. Le damos una bolsa para que le siga dando. Ajá. Ahí viene el otro perrito. Ahí viene el otro perrito. Poco a poco vienen acercando. Sí, tienen un perrito. Sí, solo que estamos retirados porque esos perritos son bien bravos, dice. Sí, estamos algo retiraditos. Mira todos. Ve, todos. Ay, no. Qué calor que hay va a ustedes. Sí. Y es que no, y el sol no se no ha calentado bien, bien, tan nublado. No, pero a esta hora ya tendría que estar bien fuerte, pero no está fuerte. Ustedes están sudando bastante. Nosotros no mucho más. Nosotros no. Nosotros sí sudamos bastante. Porque nosotros somos hombres de mujeres. Ay, qué bonitos se miran, ¿verdad? Todos comiendo uno y el otro solito. Ajá. Está el gato, ¿verdad? ¿Quiere el gatito? A ver si no le pegan. Hay bastantes gatitos, ¿verdad? Que también quisieran comer, pero no, o sea, eso no es especialmente para ellos. Ajá, pero viene, hay algunos que comen. Ese también está comiendo, ¿ve? Sí. Ahí están todos comiendo, ¿ve? Solo que agua no vamos a darle saborita porque esos son bien bravos. Dicen, no muerden. Venga, hay uno, ¿ve? Ah, sí. Pero no quiere entrar. No. Allá viene otro. Y ese sí nos va a quitar un pedazo. Y esta señora sí tiene bastantes perritos. Este es el jefe de aquí, digo yo. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo haces? Solo así, lo haces y todo. Sí. Me dio algo de miedo. Ah, vos sabés que estaba libre. No, o sea, mirá. ¿Qué focan de perros? Si Diego va a hacer el que va a sacar del traje. ¿Cómo lo haces, Diego? Vaya. No, les pedimos favor. Ay, ahí viene otro. Ay, no. Llevan seis. Son bastantes. Son bastantes, ¿verdad usted? Ay, así está el otro, ¿ve? Sí, pues. Un chiquitín ahí. Sí. Ay, Dios, eso ni les va a alcanzar. Ya casi se lo van terminando. Sí. Tres en uno y tres en el otro. Cuatro. Ah, porque el otro ya no tiene. ¿Verdad? Qué bueno. Estamos buscando el que tiene más. Creo que llegamos en desayuno. Allá viene el otro. Ay, aquí viene el otro. Ahí está el otro. Ah, sí. Mucho cuesta comprar. Sí. Ay, no. Con leche. Sí, pues. Y no están tan desgados de una vez. Bien, pero no les daba de mamar ya. Ah. Ya no les daba de mamarla. Sí, ve. Ahí se acercó el otro. ¿Cuántos hay? Ve, solo uno. Seis, siete. Ahí va el otro, ¿ve? Siete, ocho. Vaya hasta el otro, ¿ve? Vaya, cuico, vaya, cuico. Bien. Cuico ni se me deja. Para que no lo vuelva. Ay, los guantes. Llevan los guantes. Se va a llevar los guantes. Ay, qué lindo se miran bastantes. Los perritos comiendo, ¿verdad? Sí, hay bastantes, ¿verdad? Sí. Y no se puede ir a enfocar más para allá porque si se acerca uno se van. Ajá. Así es. O se le tiran encima. Ajá. Entonces ya están terminando de comer los perritos. Ya. ¿Y hay qué? Ya se lo van a terminar. A ver, tres, seis, ocho perros hay. Ah, sí, es bastante. Sí, entonces nosotros vamos a continuar. Vamos a esperar a que terminen y vamos a recoger los trastecitos. No sé cómo le vayan a hacer para recoger los trastecitos, pero... Eso sí va a estar un poco difícil. Sí. Sí. Ahí nos vemos en otras casas, tío. Gracias. Vamos a seguir. Continuamos. No sé cómo le vayan a hacer.